Le vamos a tocar, le vamos a cantar la historia, la saga de un chico que perdió lo que más amaba en esta tierra y la buscó y la buscó por todas partes y no la pudo encontrar hasta que un día la vio ahí parada junto a ese sujeto en la puerta del bar, de aquel bar y le dijo, quítale esas sucias manos de encima. Seguro que las conocieron a poco la podrías olvidar, buscó de un extremo a lo otro de la ciudad por todos los lugares que soñan tremor la vida, por la camisa y estrada junto a ese sujeto en la puerta del bar, y yo le dije ¡Hey! ¡Ese es mi bambino su letal! ¡Ese es mi bambino su letal! La cabeza sucia, se va a poder encima Se cae la parada, se acerque la comida Con el sol brumado, barra, de lado Al brillar salvaje de su faro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!